Hola a todos les voy a enseñar como poner stakes para Friday Night Funky. Primero que nada descargan el ejemplo de stake que les dejaré en la descripción. El JSOR es para donde colocar los personajes, y el Lua es para la imagen de nuestro escenario. El Lua es para la imagen de nuestro escenario. Y bueno amigos eso es todo por hoy yo me despido, y por cierto este video es dedicado a algunas personas que no saben como poner escenarios. Yo soy Popio Remiximas y me despido.